Hay un deporte que no mucha gente sabe que es un deporte, es el ajedrez, un deporte de estrategia y mucha agilidad mental. Hemos conocido un grupo de chicos muy capos, todos ellos han estado en concursos internacionales de Latinoamérica, del mundo entero y ahora se están preparando para el campeonato nacional que se va a disputar estos días en Sucre. Vamos a conocerlos. Para ir al torneo nacional, la semana pasada se jugó en La Paz el campeonato sub-12 de ajedrez. Pica conversó con sus jugadores sobre la pasión por este deporte, porque ojo, el ajedrez es un deporte, de la mente, pero deporte. El ajedrez es, ¿cómo te puedo explicar? Una movida de piezas, jaque mateando a un rey. Para pensar y sirve mucho para entrenar a la mente. Es un juego medio difícil, por eso me gusta el ajedrez. Siempre cuando estamos en una partida, hay que dar la mano, eso es una regla, para desearle buena suerte a tu contrincante y a ti mismo. Pica quería saber si estos jugadores tienen una pieza favorita, así que les preguntamos, si fueras una pieza de ajedrez, ¿qué pieza te gustaría ser? La dama, porque la dama protege al rey y el rey es lo más importante en el ajedrez. El caballo, porque el caballo puede amenazar a dos piezas a la vez. La torre, porque cuando va a ser lo que, un poco salva al rey. Los alfiles, porque ellos están cerca al rey y a la reina. El rey, ¿sabe a cuál lado va a ir? Me gustaría ser un peón, porque sí, esquivo a todos los que me quieran comer. De este torneo salieron ocho representantes que ya participaron en muchos otros torneos, tanto en el país como en otros países. Ojo, el más joven de estos clasificados tiene solo cinco años. Pica los visitó en su colegio para desearles suerte. Hoy día vino a TV a buscar un compañero que es Pavel. ¿Quién es Pavel? ¡Él! ¿Quién es Gerardo, muchachos? ¡Él! ¡Él! ¡La Manana! ¡Él! 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 ¿Me pueden decir dónde está? ¡Él! ¡Él! ¿Conocen a Big Man? ¡Él! ¿Dónde está? ¡Él! Que siempre vamos a seguir todo eso, que vamos a sacar siempre más títulos y tal vez algún día, tal vez este año, el otro año, o sea, saquemos el título del Mundial. Tengan un buen rendimiento en el ajedrez, que nunca lo dejen, porque es un deporte muy genial. Dale jaque mate al rey, así ganarás la partida. ¿Tú qué eres en Sucre? Ahorita mismo va a terminar el programa, te preparas tu desayunito, te preparas y te vas para la Villa Bolivariana para presenciar el desenlace del Campeonato de Ajedrez Nacional. No te lo pierdas, por favor. ¡Gracias! ¡Gracias!